Música 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 Ay, se rompió a Jesús mío, se rompió a Jesús mío, y le estoy robándome Dios, se rompió a Jesús mío, que me quite esta mano a la flamenca, que me la va a quitar a mi pericentillo. Música Y te convenga, ay Dios, no te convenga, si no tenía intenciones de dejarme, y me pon, que tienes que parir de lenguaje. Música 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 Y a mi hija deciré, ay Dios le dé salud y dinero, que malamente la quieras, que de un cabardillo negro.